Música Los pequeños empresarios que dependen de energía eléctrica que no cuentan con un plan de contingencia para situaciones como esta. Consideramos que es indispensable que se promuevan las políticas públicas que permitan proporcionar soluciones a largo plazo e incrementar inversiones tanto locales como extranjeras en el sector energético. Y aspiramos que esta situación se resuelva prontamente. Música El problema del Estado, el crecimiento del país, va en relación directa a que lo podamos sostener. Si no hay energía, no se puede sostener el crecimiento de un país. Y ustedes vivieron, porque todos lo vivimos, un pequeño apagón por efecto de una supuesta quema de un cañavela donde nos trabamos como consecuencia, nos quedamos sin agua, sin celular y comunicaciones, sin ninguna forma, no teníamos ni siquiera cómo prepararnos para poder tener la vida nuestra realizada. Música Música ¡Gracias!